Colomé en la 4, Brian de la Cruz refuerzo U25 y Jonathan Araujo es el centro. Delante, Toria Dame. Salto al centro. Penetración, mal pase. Se la llevó Ronnie, la perdió Sabica. El primer canasto, como una luna de miel. Canasto. La guerra, falló el rebote para Jonathan. Aquí viene el cometa, el cometa con la bica, Canasto. Defendido con el cometa, Yacel Pérez, falló. Se la llevó ahora, Heraldo, tiene que buscar al cometa. No, en cuenta de la cruz, el cometa, como una luna de miel. Canasto, Juan Martínez. La arbitraria, le acompañan Cipriano Rojas y Félix Álvarez. Dieguito Colón, a la guerra. Las manos al... U25. 5 a 4. Se la llevó Yacel Pérez. Ahí viene el pequeño. Alto, Canasto, Fran Martínez. La gente, el funcionador. Ambos... Ahora, suero a la guerra. De la cruz, el bloqueo altísimo en esa defensa era de Rodney Guerrero. El pase para el niño Solimán. Yacel, ese co-working fuerte en la zona azul. Canasto, Fran Martínez. Ha jugado bastante ya en suelo dominicano, pero lo hace por primera vez aquí en la Romana. El cometa. A la guerra falló el cometa. Alto el rebote. De la cruz, ahora es el Jonathan. Dos movimientos, el bloqueo de walking. Otra vez. Es Ryan de la cruz, Canasto, Fran Martínez. Ante la cruz, un tiro. Jonathan, fuerte. Buen la defensa de Rodney Guerrero. Largo el pase. Ahí viene Dieguito Colón. Un senador. Lleva cinco, Diego Colón. Ahí viene el cometa. Canasto, Fran Martínez. Puntos en la cuenta personal del cometa siberiano. Largo el pase. Dieguito Colón. Las manos al cielo. Milia dame. El centro de la cancha. Geraldo es peligroso. El cambio de dirección. Se suspende. Utiliza la mica. No. Ahí viene ahora. Brian de la cruz. Yacel Pérez falló. El rebote. Ahí viene el cometa. Como un bólido fuerte. Este consuelo. Ganó contra Martínez. La edad del pueblo. Walking. A la guerra. Alto el pase. El cometa. De lado a lado. Canasto, Fran Martínez. Araujo. Se la llevó. Yacel Pérez. El pase. Diego Colón. Falló. Le cayó las manos a Rodney. Guerrero. Not working. Ganando, Fran Martínez. Piensa. Falló. Ha fallado tres tiros el cometa. Largo el pase. Dieguito. Colón. De lado a lado. Ganando, Fran Martínez. Tiro. Tiene buen tiro, Granaldo. Falló. Pérez. Ahí viene Pérez. Buen paso. Dieguito Colón. A la guerra. Las manos al cielo. Solimán. A la guerra. Falló. Un poquito tímido. Ahí viene el cometa. Un poquito tímido Solimán. Su primer intento al aro en este partido. El cometa. Siberiano. Fuerte. Ganando, Fran Martínez. A la tribu. Yacel Pérez con el número 13. El niño. La flotadora falló. Ramni Guerrero. De manera fluida ambos. Yacel Pérez. No es bueno. A correr tres contra uno. Brian de la Cruz. Como una luna de miel. Faltas personales. Cuatro bolas perdidas para Zabica. Cinco. Ahí viene Manuel Fideyeng. Pase. Colón. Otra vez. Muy bueno. La bola salió por el fondo. Termina el primer cuarto. Ahí viene Suero. Falló. El rebote para... ...Jomar Tomás. Con Juan Pablito. El movimiento. ¡Jomar Tomás! 8-28 los locos. 6-9. Segundo cuarto. El Cometa siberiano. El movimiento. ¡Aquema el ropa! ¡Jomar Tomás! ¡Jomar Tomás! El genuino. ¡Jomar Tomás! Su tiro de salto. Falló. Pase largo. Ahí viene Brian. ¡Con la izquierda! Pide Diego Colón. Cambio de dirección. ¡Jomar! El pase a Manuel Fideyeng. La perdió Quisqueya. Ahí viene el Cometa. ¡El Cometa! ¡Vuela! ¡Bron Martínez! El genuino representante de la gente. ¡Tú senador! ¡Vamos allá! Comparta la transmisión y comente ahora cuál es el suyo. ¡Jomar Tomás! ¡A la guerra! ¡Las manos al cielo! Falló el rebote para Juan Pablo. ¡Buen movimiento! ¡Colón! ¡Canasto! ¡Fran Martínez! ¡Jos! ¡Con el movimiento! ¡Le dice que pasa! ¡La pide Jonathan! ¡El movimiento! ¡Geraldo Suero! ¡Su tiro! ¡Canasto! ¡Fran Martínez! El genuino representante de la gente. ¿Tardo? ¡Sí! ¡El movimiento de Jomar Tomás! ¡Dos contra uno! ¡Largo el pase para el niño! ¡Es el Pérez! ¡Jomar Tomás! ¡A la guerra! Lleva cuatro puntos por el momento y ya vamos al medio tiempo. ¡Adelante Tony! ¡El cometa con seis segundos! ¡Cuatro! ¡Buen pase! ¡De la Cruz! ¡Colón contra Martínez! ¡Más limpia! ¡Lleva doce! ¡Falló! ¡Otro tiro! ¡No! ¡Colón contra Martínez! ¡El genuino representante de la gente es tu senador! ¡Qué malvidad! ¡Wow! Finaliza el segundo cuarto. ¡Regresamos! Continuar mañana. Así es. Muchas veces se toma día libre, pero no. El juego número dos se jugará mañana mismo. Así que usted no se lo puede perder. Mientras tanto, ya estamos en la segunda mitad. Tony Adamez. Inicia el tercer cuarto. No ha podido anotar sus ganazos de tres. ¡Suero! ¡Las manos al cielo! Walking. La va a perder. Ahí viene esa mica. El cometa. El solo. ¡Siberiano! ¡Colón contra Martínez! El representante de la gente es tu senador. Llegó a 16. Ahí viene Jazz el Pérez. ¡Colón contra Martínez! El genuino representante de la gente. Puntos domina Sabica. 45-38. ¡La perdió Sabica! ¡A correr! ¡Buen pase! Ahí viene Jazz el Pérez. ¡Colón contra Martínez! Cuatro puntos consecutivos. Acerca la tribu por cinco puntos. ¡Colón contra Martínez! ¡Colón contra Martínez! Lleva ocho. ¡Rayan de la Cruz! ¡Colón contra Martínez! Alimenta bien Jazz el Pérez. Ahí la perdió. ¡A correr! ¡Ahí viene el cometa! ¡Siberiano! ¡360 grados! De videojuego esa jugada. El niño Solimán. Lo que pierde muy fuerte es Jonathan Goz. Por poco la pierde. El niño largo a Rodney Guerrero. Rodney. ¡El gancho! Su tiro. Alto rebote. Ahí viene el cometa. Viene el bloqueo. ¡El cometa! ¡Este hombre vuela! 51-42. ¡Buen pase! Dieguito Colón. ¡A quemarropa! ¡A ganar sofrá Martínez! ¡Payó! Debió darse el azuero. ¡Un exceso! ¡Buen tirador! ¡Ahí viene el golón! El balón a los hombres altos. Ronnie. Ahora Michael Watkins. A ver si ellos van a jugar en el poste bajo. ¡El cometa! ¡Y cómo es lo que lo hace el cometa! ¡El niño la perdió! Luchan por ella. La tiene Jonathan. Otra bola perdida para Quisqueya. ¡Geraldo de la Cruz! ¡Que lo encontró Martínez! Pero Jason Colomé y su cuadrilla no quieren ceder. ¡Adelante Tony Adames! La flotadora del niño. Rodney Guerrero a quemarropa. El movimiento. ¡Geraldo Suero! El movimiento otra vez. ¡Geraldo utiliza la mica! El bloqueo altísimo de Rodney Guerrero. ¡Seis! En el gol de los veinticuatro. Cuatro. Tres. El cometa. La tiró el cometa. ¡Payol! Le cayó en las manos. A Brian de la Cruz. ¡Geraldo! Encibarrota para Zavica. Pero un break para ellos con ese rebote ofensivo de de la Cruz. ¡Ahora Jason Pérez a la guerra! ¡Las manos al cien! Brian de la Cruz. No es bueno. El rebote para Jonathan Araujo. Yacel Pérez con la zurda. ¡El ponqueo! ¡Cuidado! ¡Que Yacel Pérez vuela! El cometa. ¡No puede ser! ¡Payol cometa! ¡Largo el pase! Yacel. El movimiento. ¡Colamica! ¡Geraldo Suero Martínez! El continuino representante de la gente. ¡Esto es senador! Dos minutos, treinta segundos. Segundo cuarto. Yacel Pérez. ¡Jomal Tomás! ¡Es buen tirador! ¡Tomas! ¡Geraldo contra Martínez! Llegó a diez. ¡Jomal Tomás! ¡Geraldo Suero! ¡El movimiento! ¡Geraldo! ¡Canasto contra Martínez! ¡Falló el rebote para Michael! ¡Walkin! ¡A la guerra! ¡Defensa cancha entera para el conjunto de Quisqueya! ¡Alexander! ¡El pequeño! ¡Canasto contra Martínez! Diferencia de tres puntos. ¡Samica ha colocado a los menores! ¡Alexander! ¡Ahí viene de Jesús! ¡La defensa cancha entera! ¡El niño Solimán! ¡Nueve segundos! ¡El movimiento! ¡Elías Solimán! ¡Cómo que se detiene en el aire! ¡Geraldo contra Martínez! El genuino representante de la gente. ¡Y del otro lado dice que no! ¡Que se venció el reloj! ¡Terminó el tercer cuarto! ¡Balon sexto del Esté! Totalmente partidazo. El primer parcial 26-23 a favor de Sabica. El segundo cuarto igual 14-13. Y los sabiqueros se fueron con ventaja de cuatro. Quisqueya lo ganó 28-23. Y ahora están al frente por cinco precisamente. 68-63. La narración de Tony Adame. ¡El niño Solimán! ¡Nueve! ¡Nueve a Tarraujo! ¡Falló! ¡Ahí la perdió Quisqueya! ¡Montaz! ¡Joman Tomás! ¡A la guerra! ¡El niño Solimán! ¡Galando para Martínez! ¡El Cometa! ¡Ahí viene el Cometa! ¡Buen pase! ¡Brayan de la Cruz! ¡El bloqueo para Michael! ¡Salió por el fondo! ¡Otro bloqueo! ¡Ahí está la defensa aérea de Quisqueya! ¡Brayan de la Cruz! ¡Buenas defensa ahora sobre Colomé que no le ha llegado el balón en las últimas posiciones! ¡Crédito a la defensa de la tribu! ¡El Cometa! ¡Presionado ahí! ¡Por poco la pierde! ¡Ahí viene el Cometa! ¡El movimiento! ¡Le tengo miedo! ¡Jonathan! ¡A quemarropa! ¡Galando para Martínez! ¡La tiene Michael! ¡El movimiento! ¡Michael! ¡Gracel a la guerra! ¡Lucha por ella! ¡Se quedó! ¡Utilizando los colos! ¡Largo el pase! ¡La tiene ahora! ¡Brayan de la Cruz! ¡Aquí la ropa! ¡Cada un poco la ofensiva de Quisqueya en ese contraataque! ¡Pero todavía tienen la posesión! ¡Ranwick Guerrero! ¡Con el niño Solimán! ¡Sensos 20! ¡Galando para Martínez! ¡Brayan voló el aro! ¡Le cayó de las manos! ¡Largo el pase! ¡Jacel con el adiós! ¡Galando para Martínez! A mí me queda mucho juego, 5-25 Pero debe apurar el paso, Sabica, si quiere este partido ¡Geraldo Suero! ¡Galando para Martínez! 31-14 en el red Lleva a Geraldo en su cuenta personal El movimiento Rodney Guerrero El movimiento de Rodney ¡Con las cortas! ¡Tiene Yacel Pérez! ¡El sí se fue a la guerra! ¡Ahí viene el bloqueo! ¡El Cometa! ¡Brayan de la Cruz! ¡Como una luna de miel! ¡Galando para Martínez! ¡Cuatro minutos! ¡Último cuarto! ¡Michael Warkin! ¡En la lanza! ¡En la tira! ¡Falló! ¡Ahora es Rodney Guerrero! ¡Galando! ¡Llegó a 10! ¡Rodney! ¡El Cometa! ¡Suero! ¡A la guerra! ¡Diez manos al cielo! ¡Milia D'Ave! ¡La recuperación de Gerardo! ¡Por lateral derecho! ¡Jonathan Hoss! ¡El movimiento! ¡De la Cruz! ¡Ahí viene! ¡Se gira! ¡360 grados! ¡Galando contra Martínez! ¡Por una hora! ¡Ahora la perdió! ¡Ahí viene el Cometa! ¡El Cometa! ¡Se suspende! ¡Sale! ¡Buen pase! ¡Geraldo! ¡A la guerra! ¡Los manos al cielo! ¡1.25! ¡La diferencia es de 4! ¡Buena defensa del Cometa! ¡Yacel Pérez! ¡Ese es el hombre por el conjunto de Quisqueya! ¡Lo defiende Jonathan! ¡Yacel! ¡Dos pasos! ¡Recibir a falta personal! ¡Yacel Pérez! ¡Un amor más valioso! ¡Falló! ¡Yacel Pérez! ¡A ver! ¡Yacel! ¡Llegó a 20! ¡Lentamente! ¡Buscando a quién pasar! ¡Yonatan! ¡Por qué lo hace! ¡Yonatan Araújo a la guerra! ¡Las manos al cielo! ¡El Cometa defiende al niño Solimán! ¡Alexander Ayacel! ¡El movimiento Pérez! ¡Dice que no! ¡Que hubo una falta personal! ¡Y Pérez está! ¡Consigue el primero! ¡El equipo! ¡Llegó a 23! ¡Sí! ¡Ahora a 24! ¡La tiene Suero! ¡Largo a Jonathan Hoss! ¡La va a perder Sabica! ¡La detiene! ¡Colón falló! ¡Luchan por ella! ¡Ahí viene Walken! ¡El movimiento! ¡Fue la Mica! ¡Ganazo! ¡Fue la Mica! ¡Fue la Mica! ¡Fue la Mica! ¡Fue la Mica! al cielo ahora hay una falta personal contra un tiempo perdido Quisqueta ahora gana por un punto que canastazo acaba de encestar Yacel Pérez Suero la pone por el fondo la tiene el Cometa 10 en el honor de los 24 el Cometa Siberiano a la guerra las manos al cielo del Cometa 4 segundos ahí viene la piel de Jonathan se acabó el partido ganó Sabica que partidazo ahí está el Cometa Siberiano ahí está el Cometa wow señoras y señores uno de los mejores jugadores del torneo uno de los mejores jugadores del país no había encestado los tres puntos y ahora acaba de darle el mantillazo al conjunto no no ¡Suscríbete!